Hola amigos que tal, espero que se encuentren en Cuba el día de hoy, bienvenidos a otro video de mi canal Pues se me ocurrió grabar un video de recopilaciones de caídas, uno de mis videos me ha comentado que pues Las caídas son lo más chido de los videos, y pues tengo un buen de caídas, o sea, he grabado un buen de caídas También mi aseo, recuerden que yo soy el chico de caídas también, ya que tengo un año patinando Decidí subir este video de recopilaciones de caídas, disfrutan el video amigos, si les gustan los videos suscríbanse al canal ¡Se logró! ¡Suscríbete! 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 Estoy bien ¿Estás bien? Sí, estoy bien ¡A alguien se les cayó un arrojo! ¡Usste! Eso no era parte del ternón ¿Estás bien? si huele estoy bien, gracias wow tranqui estamos chidos oh pobrecito me siento amigos, me siento muy feliz pobrecito, pobre bro si, aqui estoy bien estoy uno, dos, tres eso, arriba Llegamos al final de la ruta Amigos hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado el video de caídas Suscríbanse si les gusta el contenido Nos vemos a la siguiente